Otra forma de diagnóstico del estudio de la luz de un, que generalmente esto lo tienen los médicos anatólogos en sus consultorios, donde se aplica una emisión de una fluorescencia y donde aquellas áreas que están afectadas emiten una fluorescencia especial. O puede hacerse mediante detección de anticuerpos o antígenos a través de las pruebas serológicas. Esto es muy importante, sobre todo en relación a la cándida, y no solo a la cándida, sino a otras cándidas que están implicadas, o a otros tipos de microorganismos, sobre todo cuando se producen glicosis sistémicas, que no se evidencia la lesión y que estamos sospechando la infección y no tenemos la muestra para poder estudiar. O cultivos de las muestras clínicas, a través del procedimiento que habíamos visto, o también la identificación a nivel de las especies. Aquí hay otro tipo de estudios donde justamente el cultivo o la visión de la microscopía nos van a decir específicamente quién es. O hay también pruebas que pueden diferenciar de acuerdo a su comportamiento metabólico para poder identificar específicamente qué hongo es aquel que está ocasionando el problema. El tratamiento, como les había mencionado, en la estructura de la membrana citocasmática está formada por el bosterol. Entonces, estas drogas que se han podido establecer o producir, están encaminadas a la no formación de este producto final, que felizmente no nos afecta a nosotros porque no tenemos el bosterol, entonces es un tratamiento selectivo, a pesar de que son células amperiótas, es un tratamiento selectivo para estas células que están produciendo este cuadro intensivo. Pero un paréntesis aquí, bien importante, las drogas que se utilizan contra los ojos son terriblemente hepatotóxicas. Son hepatotóxicas, todas son hepatotóxicas. Entonces, antes de aplicar la terapia, es absolutamente importante que se tenga que hacer un estudio de un hepatograma para saber en qué condiciones está ese paciente para poder aplicar. Y si es que es algo muy grave, con controles y controles, si las dosis ya vienen establecidas, no abiertamente, para proteger a esa persona. Los hongos, el porcentaje mayor de las infecciones nicóticas, no matan a las personas. Son infecciones crónicas que se van desarrollando en esa persona y las personas tienen o pueden mantenerse con ellos dentro. Entonces, lo que puede sí matar a una persona es, en este caso, el daño al hígado que se pueda dar. Por ejemplo, el caso de que sea una persona mayor, sea un abuelito, donde en la mayoría de los casos, si han hecho el lavado de pies a sus abuelitos de semana santa, me hicieron, ¿alguien me hizo caso? Nadie me hizo caso. Pero ahora sí, a ver, vean a su abuelito, si es que en ese lavado, con toda seguridad, van a encontrar una o dos uñas de su piel que están cuñadas, que son de color marrón, amarillo, totalmente diferentes a las normales. Esa uña de ese abuelito en él, abuelito, he aprendido que hay unas drogas que te pueden curar esto porque está fea tu uña. Vamos a dar feo, van a la farmacia y compran, y el abuelito, las dos semanas, fue. Porque generalmente a personas mayores ya tienen un edad graso grave y le estamos dando una droga que es esta tuberculosis. El abuelito no se iba a morir con su uña, lo íbamos a enterrar con su uña malograda muchos años después. Pero eso podría ocasionar. En nosotros los, bueno, ustedes los jóvenes, bueno, yo también soy todavía media joven, no se ve bien que vayamos a la playa, ponemos ahí nuestros pies, ahí para solear como el grupo de amigos, y de pronto hay una uña nuestra de color marrón. Qué feo, ¿verdad? Sería horrible. Queremos pintarlas así, pero se ve deforme la uña aún pintada. No se ve nada estético. Y los pies, para nosotras, las mujeres, es como las manos, que deben estar siempre bonitas, sin callos, sin nada, bien protegidas. Y cuando vas a la playa, peor, en el que es una parte que se evidencia, ¿verdad? A algunos varones les gustan los pies de las mujeres, ¿no? Miren, te ponen una cara, fíjate nomada, dentro de unos años te van a gustar los pies de las mujeres. Entonces, aún en nosotros debemos hacernos un hepatograma para poder ver si es que podemos usar la medicación o no la. Tenemos que poner la balanza, ¿quiero mi uña bonita o quiero dañar mi hígado? Recuerden, estas drogas son hepatotoxicas. Hepatotoxicas. Entonces, están diseñadas las alitmaninas, las friazoles, los azoles, los friazoles, los micrazoles, que son, digamos, los más comunes en su elaboración, justamente van a evitar que se pueda producir el posterol y de esa manera evitar la multiplicación. Existen otras drogas, y generalmente las usamos, para aquellas micosis sistémicas, que van a actuar sobre la síntesis del ácido nucleico, como la clorocitocina, o la 5-clorocitocina, o la clorocitocina, o la clorocitocina. Estas, las otras también son orales, ojo, ¿eh? Pero estas las usamos más en las infecciones sistémicas producidas por ojos que están afectando tanto el aparato respiratorio como el digestivo, o como otros lugares donde puede establecerse la infección. ¿Preguntas?